Poetas de la A a la Z B Valdomiru Fernández Poeta argentino nacido en Buenos Aires en 1886 y fallecido en esa misma ciudad en 1950. Hijo de comerciantes españoles, pasó parte de su infancia en Santander, a orillas del Cantabrico. De regreso a la Argentina obtuvo su título de doctor en medicina ejerciendo su profesión en Chascomús. A los 29 años publicó su primer libro de poesía, al que siguieron luego 5 o 6 publicaciones más. En sus poemas se mezcla el más intenso erotismo y la más alta espiritualidad, producto de su inspiración en dos mujeres cuya identidad ha permanecido en el misterio. Adiós, adiós la casa blanca que albergó un año entero, entre sus cuatro muros el amor verdadero. Adiós campos extensos, polvorientos caminos. Adiós los pobres ranchos de los pobres vecinos. Adiós los trigos de oro, adiós verdes maizales, las refinadas hierbas, los bravos pajonales. Adiós toros y vacas, adiós caballos, dieguas. El tren nos va a llevar a muchísimas leguas. Sé que soy un ingrato, casa mía al dejarte. La paz que hubo en tu seno no la habré en otra parte. Más regalada mesa no la tendré en mi vida. Ni en noche más oscura la cama más mullida. En vano me sonríe, tímida la esperanza. La angustia que me oprime. O casa es tu venganza. ¡Gracias!